¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea bienvenido a una emisión más de su noticiero en cadena. Con grandes logros, Egidio Torrecantú rindió su segundo informe de gobierno al frente de la administración estatal. La Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante convivieron con habitantes de las colonias del sur. Celebraron los filarmónicos a Santa Cecilia. Qué bueno que nos acompaña una vez más en este inicio de semana. La Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante llevó a cabo una convivencia con habitantes de las colonias del sur. Esto mediante un evento que se celebró el pasado sábado en la colonia Aquiles Cerdán. Estos son los detalles. Dando continuidad a las labores de ayuda y recepcionando cada vez más simpatías de la comunidad mantense, la Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante convivió en esta ocasión con habitantes de las colonias del sur y sus alrededores en la colonia Aquiles Cerdán mediante un evento en el que se llevó un bingo a la comunidad con regalos. Los vecinos mostraron respuesta y formaron en ese momento un ambiente de fiesta con la presencia de los integrantes de esta agrupación, quienes en días pasados mediante el Comité de Participación Social lograron diversas actividades como la limpieza del área verde, la habilitación de la ciclopista muy utilizada por vecinos de aquellos lugares, entre otras labores principalmente en planteles educativos. Las solicitudes fueron hechas llegar a la Asociación mediante la petición al presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC, Homero Reséndiz Ramos, quien mencionó que existe la disponibilidad, de acuerdo a las posibilidades de los integrantes de la agrupación. La presidenta del Comité de la Colonia Aquiles Cerdán, Claudia Mercedes Rubio Méndez, agradeció a la Asociación por las ayudas hasta el momento otorgadas para el beneficio de los habitantes de esos sectores al sur de la ciudad. Le damos nuestro más sincero agradecimiento por haber solucionado algunas de nuestras peticiones y de cada una de las colonias. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero también sabemos que contamos con su invaluable ayuda y compromiso. Le seguimos reiterando nuestro apoyo a sus proyectos. El presidente de la Asociación Ganadera Local, Raúl Vázquez Cobos, explicó que se trata de un propósito en donde todos los integrantes están dispuestos a formalizar al unísono peticiones ante los tres órdenes de gobierno para mejorar las condiciones de la comunidad en conjunto. Homero, creo que representa gran parte de estas cualidades que necesitamos en nuestras autoridades. Es una nueva cara, es una nueva visión, una nueva forma de razonar para hallar soluciones a todos los problemas que nos aquejan. Nos queda claro que en lo individual nadie puede con toda la problemática del mante. Sería imposible pensar que un individuo tenga la solución a todos nuestros problemas. Pero creemos firmemente, y yo creo que es el parecer lógico de ustedes también, el que entre todos unidos, la sociedad proponiendo y las autoridades ejecutando y gestionando, podemos obtener poder vivir todos más decentemente en nuestro entorno actual, haciéndonos la vida y la economía más llevadera. El dirigente de la Asociación Cañera Homero Reséndiz Ramos fue recibido por la comunidad, la cual le reiteró de igual forma su apoyo cuando se llegue a requerir, y recibió el agradecimiento por las gestiones hasta el momento resueltas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La comunidad se divirtió con una lotería, recibió premios otorgados por los organizadores y con ello, refrendaron el apoyo recíproco a la Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante. Grandes logros se destacaron en la segunda glosa, el segundo informe de actividades del gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú. Al rendir su segundo informe de gobierno ante más de 5.000 personas reunidas en el Poliforum Victoria, el gobernador Egidio Torrecantú dijo que el presente 2012 ha sido un año de grandes contrastes, grandes retos y grandes logros para Tamaulipas. El mensaje de Torrecantú fue atestiguado por Rosalinda Vélez Juárez, secretaria del Trabajo Federal, que representó al presidente Felipe Calderón Hinojosa, por Alfonso Navarrete Prida, representante personal del presidente electo Enrique Peña Nieto, 14 gobernadores, senadores y diputados federales, todos los alcaldes de Tamaulipas y los diputados locales. Seguiremos trabajando para hacer más grande a Tamaulipas, para que nuestra tierra generosa siga siendo la razón de nuestro actuar. Trabajamos con amor y dedicación por el Tamaulipas fuerte con el que soñó y por el que trabajó apasionadamente, con emoción y sin descanso, mi hermano Rodolfo, agregó. Dijo que con el nuevo gobierno federal se mejorará la coordinación, se fortalecerán las estrategias y se hará equipo con decisión, trabajando fuerte sin descanso. Enrique Peña Nieto es el próximo presidente de la república, en él vemos un hombre sensible que empeña la palabra y se compromete, un político con experiencia que tiene un proyecto claro para la nación, un estadista con visión que sabe cuál es el lugar de México en el mundo. En Enrique Peña Nieto vemos una gran esperanza para México y para Tamaulipas, sostuvo. Felicitamos al gobernador por su segundo informe, como gremio lo apoyamos, en todo lo que se decide, en lo que se necesita apoyar a él, y hasta con solicitarlo y que siga adelante, buen edad que traiga, buenas intenciones que trae para Tamaulipas. En el partido del trabajo en Ciudad Mante ya hay nuevo dirigente y nuevo comité municipal, se encuentra frente a la plaza Aaron Sainz. Desde ahí, su nuevo dirigente asegura que estarán trabajando en favor de reunir a la militancia y prepararse para las próximas elecciones. Con nueva dirigencia del comité municipal, el partido del trabajo fue reactivado para llevar a cabo labores que tienen que ver con su incursión en el próximo proceso electoral, mediante el nombramiento de un nuevo dirigente, y este fin de semana, el estreno de instalaciones de su comité desde donde aseguran, estarán trabajando de manera activa para reunir militantes. El presidente de este partido en Mante, José Luis Campos Salazar, mencionó que estarán haciendo trabajo para reconsiderar el padrón electoral y llamar a integrarse a sus pilas a más personas interesadas, lo que aumenta, dijeron, las posibilidades con la desbandada de perredistas que por años habían pertenecido a ese partido y por sus problemas internos se retiraron de sus pilas. Consideró además que es muy prematuro hablar de candidatos o aspirantes en estos momentos, pero mencionó que si no se llegaran a aliar con otro partido para contender en las elecciones locales, es posible que haya cabida a candidatos externos, pero se tienen que analizar los perfiles correspondientes de cada uno de los prospectos para, si no se puede ganar, por lo menos hacer crecer al partido y sus finalidades políticas. Mira, estamos en práctica con ciertas gentes, unos profesionistas de mucho prestigio, no están muy moral, no están ya muy vistos en la política, creemos que hay gente nueva, limpia y creemos que nos va a ir bien, estamos a traer a los mejores gentes de Ciudad Mante. Eso vemos que en realidad llevamos mucha, que este partido fuerte es algo muy bueno, lo que pasa es que a jueves va a faltar un poco más de actividad, pero pues estamos aquí y de hecho nos estamos aprendiendo ahora con los jóvenes, creo que eso nos va a dar muy buen resultado, aparte con el voto duro, con la gente que ya están y las gentes que se han acercado mucho de otros partidos, como del PRD, como del PAN y algunos del PRI. Con necesidades evidentes y la falta del vínculo necesario con autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Sindicato de Filarmónicos celebró a Santa Cecilia. La necesidad por la situación económica que a muchos sectores de la población ha afectado no ha sido la excepción para el Sindicato de Filarmónicos que con esta desaveniencia, aunada a la de la falta del apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, han mantenido en la lona esta actividad. Los filarmónicos celebraron a Santa Cecilia con las tradicionales mañanitas en la iglesia de Guadalupe, a donde desde las 5 de la mañana como año con año, comenzaron a llegar músicos de todos los géneros, sindicalizados y no sindicalizados, hicieron acto de presencia en una misa que se celebró en honor a todos los trabajadores de la música a las 7 de la mañana. En ese lugar el secretario general de este gremio en Mante Germán Martínez Sánchez, mencionó que para quienes se dedican a este oficio como su modus vivendi, sigue habiendo muchas carencias, principalmente por la situación económica, y es por ello que muchos han modificado su forma de trabajar al utilizar parte de la tecnología, pero consideró además que se necesita definitivamente el apoyo de las autoridades para poder ayudar a reactivar la economía de los músicos. La economía está muy baja aquí en el Mante, los grupos, si antes teníamos una tocada por semana, a veces la tenemos por mes, o dos por mes, y sí, la verdad ha impactado mucho, comentábamos ahorita un porcentaje, yo creo que aquí en el Mante ya hay más karaoke que grupos musicales, estás hablando de un 80, un 70, un 30, no sé, realmente la cifra, pero sí nos ha impactado muy fuerte. Vamos a tocar puertas, primeramente con las autoridades municipales que nos permitan laborar ahorita por ahí, visitar centros de trabajo, restaurantes, para que nos den la oportunidad de ejercer nuestro trabajo. De esto vivimos, y esto de la economía, que te comentaba, como está, ha hecho que compañeros que trabajaban en la música busquen otras alternativas, o combinen la música con otro tipo de trabajo que les permita llevar más, salir adelante con su familia, con el sustento que tienen que llevar diariamente. Poco más tarde se reunieron en un convivio, en donde la mayoría soltaron los instrumentos, abandonaron el lugar característico que toman en cada contratación, y tomaron las mesas para ser en esta ocasión, los espectadores de quienes mostraron la disposición para continuar mostrando sus dotes como filarmónicos. Fueron varios músicos quienes sucedieron al secretario general para llevar a cabo el protocolo del evento, al tomar la palabra, como Alfonso Martínez Virrueta, Fernando Martínez Lucio y Alfredo Castillo Berrones respectivamente. Se lo comentaba a nuestro amigo colega de la música, nuestro amigo Israel, que nos ha apoyado para difundir todo esto, para difundir esta cultura. Ahora no hubo distinción de que si eres del sindicato o no eres del sindicato, quería que convivieramos los músicos. Y este año le decía yo por ahí al compañero Israel, que no alcanzamos a pasar todos a las mañanitas, ahí al nicho, ahí donde estaba nuestra vieja. Hubo muchos músicos, hubo el partido libres y agremiados, y yo sé que la fe los movió. Este, yo estuve por ahí en la Secretaría General también, y ustedes me apoyaron bastante, se lo agradezco mucho, claro que sí. Todos bienvenidos, para el mariacho un aplauso por apoyarnos en todo. Gracias compañeros. Y también a la Fuente de Comunicación también, que siempre nos ha apoyado el compañero Israel. Gracias por estar siempre con nosotros, a todos ustedes compañeros. A todas las personas que de una u otra forma han colaborado para nuestro sindicato, gracias, gracias por la aportación que han hecho, gracias por todo y felicidades a todos los músicos. Quiero comentarles que desde ese año de 1934, un 23 de noviembre, al hacer esa constitución de nuestra organización, que ahora se convierte en la sección 36, obviamente con el nombre de quien la iniciara, don Ignacio de la Llave Ramos. Esto ha sido todo por el momento en esta emisión de su noticiero En Cadena. Lo invito a que continúe en sintonía con nosotros. Su servidor, Israel Reséndiz Martínez, de Nueva Cuenta, le da las gracias una vez más por su preferencia.